La tendencia cíclica y dinamizada de la economía es lo que la hace magnética, una atracción que comparten grandes y pequeños empresarios y que un día decidieron convertirla en el objetivo de sus vidas. La subdirectora general de GES Cooperativa, gestora de cajas rurales española y analista, ha querido dedicarles unas palabras durante el desayuno empresarial en la sede de Bantierra. Quería darle enhorabuena a todos ustedes como empresarios, emprendedores y luchadores, sobre todo porque al final estamos en un entorno económico más favorable que hace unos años, pero a ustedes les ha tocado sufrir esa crisis de verdad y la economía de este país se sostiene gracias a su lucha como pequeños y medianos empresarios. Durante el encuentro, además de agradecimientos, se han examinado los actuales flujos económicos y su comportamiento, un análisis base para que una empresa sepa orientarse en los mercados de cara a un aumento de sus ventajas competitivas. El escenario macroeconómico para este año 2018, el año que viene, es favorable. Nos contamos con unas perspectivas de crecimiento del PIB mundial en torno al 3,6%, lo cual supone una aceleración con respecto al año pasado y al 2016, y esto es muy positivo, y sobre todo porque se produce bajo una sincronización de las principales economías de los países desarrollados. Se anticipa un ciclo expansivo de crecimiento de por lo menos un 2% en la eurozona, cifras positivas que asimismo se verán reflejadas en bolsa y en el mercado de valores. En este sentido, parece que 2018 se presenta como oportunidad para potenciar el negocio empresarial.